Hoy nuevamente le vamos a pasar por encima Tú eres mía, me lo dijo un experto Si me quedo con olor en mi ropa Hoy te digo adiós, tu tiempo ya pasó Y ya se viste, que la distosa reporta Cuando baila y me baila me transporta Señores hemos regresado, era necesario Anto Man's, W.O.Y. Record Copiendo caderas, ella mató Voz está buena, bailando en el club Se maquilla, se mira en el espejo Mientras yo manejo, ya lista para el festejo I don't want anything to stop No, Johnny, it is true To meet, meet, meet Sientas a viva Oh, 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 oh Solo mandándome de nuevo ¡Oh, oh! Recursos